Bueno, gracias a todos los que están pendientes de mi video Venimos aquí, miren, en este día, sábado, un lleno total Aquí en la Plaza Libertad, miren Miren como se encuentran Bueno, vamos a ir No, no están, venimos Gracias a todos, miren, miren que lleno Ahí está, vayan a Santos Vamos a ver este Miren ustedes, está Está lleno todo esto, miren Va Santos, que lleno va Te ayudo, Santos Miren, está lleno esto Pero vamos a este Vamos a ver, miren que lleno Total está aquí este día Está lleno va, Santos No, me está lleno No están allá, vení, te vamos a buscar por aquí Miren Esto está lleno Total de plátano, de papa, chijala, niñito, total Está por ahí Aquí venimos entonces Grabando un video Gracias a todos los que siempre están pendientes de mis videos En este día, sábado Está lleno, total usted Aquí está el combo Libertad, miren No, no, tal vez por aquí los hallamos Vamos a dar la vuelta por allá Aquí está Aquí está el combo de Fidel, miren Vamos a ver Que nos hallamos por aquí Gracias a todos por estar pendientes siempre de los videos Que es el combo de Bárbara Los cumbiamberos, creo que ya no No, no, no están Bueno, miren que ya no se encuentra este Estamos crujitos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que aquí puede estar Pero está lleno Vamos a ver Saludos a todos O vamos a ir allá Vamos a ir a ver Saludos a todos Gracias por estar pendientes siempre de los videos No, quizás no Agua, 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 agua Agua, agua, agua Por ahí anda Vamos a ver Bueno, miren ustedes Bueno, miren ustedes Como se encuentra lleno este día Sábado Ahí está Ahí está Sí. ¿Cuánto? ¿Puedes llamarme a la Yanela que está bailando? ¿La de Blanco? ¿La de Blanco? ¿La de Blanco allá? Ah, perdido. Aquí estamos con el combo. Si, este es el objetivo. ¿ILEMENTE DICIOUS? ¿Cuáles la de Blanco? ¿Cuáles la de Blanco? ¿Qué es la de Blanco? ¿Cuáles la de Blanco? ¿Puedes ir a la Milleta? ¿Cuáles la de Blanco? ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! bueno aquí venimos y venimos buscando y ya la llamamos a ti ya la llamamos dice que alegamos un poquito para que venimos aquí de parte de una persona y que le han mandado ahí algo ya le vamos a decir cuando yo creo que aquí nos oyemos ya bueno aquí estamos con janet así dice ahí, verdad? hasta como se llama cayó pedrito? que es a janet? janet verdad la morena? si janet la morena del parque libertad ah vaya así dice que aquí venimos de parte de carmen lilian enriquez ella le manda ahí 10 dólares allí 10 dólares de parte de ella ve mi canal videos el salvador y ahí le manda 10 dólares como se llama ella? carmen lilian enriquez bueno bueno primeramente le damos gracias a dios verdad y primeramente verdad ya ingresando aquí a la plaza libertad verdad ya con los bailarines verdad yo soy una bailarina del parque libertad yo me llamo janet pero a través a mí me dicen la morena yo solo soy un puente para el canal de chato gasparín verdad no soy youtuber yo me yo me yo me pongo como bailarina yo solo soy un puente porque él no está acá verdad un favor que él me ha pedido entonces yo le doy gracias por esta bendición que me ha mandado verdad de 10 dólares dándole gracias primero a dios y después a ella que me lo mandó verdad que dios me la bendiga verdad y que le dé muchas bendiciones verdad por estos 10 dólares sirven de mucho aquí en la plaza libertad nosotros lo agarramos con mucho amor y con mucho cariño dios lo va a bendecir yo la va a bendecir que así le multiplique su trabajo verdad ella se encuentre al ciento por uno no esperando de mí sino que de otra persona verdad así como como dios bendice gracias gracias por estos 10 dólares que dios me la bendiga bueno gracias ni a carmen estamos entregándole y los 10 dólares gracias ni a carmen por estos 10 dólares que me ha mandado es de mucha bendición gracias gracias estamos ya no es bueno 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 gracias ahí estamos entonces este y estamos gracias gracias así que así estamos gracias a carmen liria enrique por mandar allí le entregamos 10 dólares y aquí estamos pero aquí venimos de parte de otra persona allí ella lo mandó ayer ella es este ella siempre está ayudando allí le manda 20 dólares aquí está ya miler 20 dólares le manda este anna lily le mandaba 20 dólares anna lily muchas gracias anna lily que dios me la bendiga y la proteja y a su familia también gracias por ser tan tan linda como uno verdad y que dios se lo multiplique la verdad y nos va a servir bastante gracias vaya entonces ahí estamos gracias anna lily bueno bueno ahí estamos entonces bueno gracias gracias anna lily y carmen y lilian vamos a seguir buscando otras personas que faltan aquí bueno ahí estaban entonces entregándole allí de parte de carmen lilian enrique para janet y también de parte de anna lily para yamilet vamos a seguir grabando aquí buscando otras personas ahí y 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 la humo se que anda con todo la humo anda con todo la humo venimos aquí entonces dando una vuelta miren como se encuentra de lleno la humo 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 venimos buscando otras personas también pero ya le dimos casi dos vueltas ahí a la alrededor del parque no le hemos hallado ahí bueno miren como se encuentra aquí en ahí anda la llanira la llanira de río la llanira de río ve en la llanira de río antes de ir a la la llanira la llanira la llanira de río la playa Y ahí está Aníbal, miren, ahí está Aníbal. Nosotros vamos aquí. Y andamos buscando a dos personas siguiendo para entregarle ahí ayuda. Sí, ya la grabó. Sí. Me parece que está sentada, pero no está. No. Mira, aquí andamos también con Santos que me anda ayudando a buscar a niña Martita. Ahí me dijeron que la hayan visto ahí bailando. Aquí, pero ya vim yo por ahí. Sí, ni sentada. Vámonos por aquí, tal vez la veamos por aquí. ¿Ya vino? Bueno, andamos buscando ahí a niña Martita, a Candadito y otras personas ahí, pero no nos encontramos. Ya le dimos dos vueltas ahí al parque. Vamos a ver por aquí. Miren cómo está ahí. Miren cómo está. Miren. 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, estamos buscando unas personas ahí Estamos buscando a niña Martita Y nos han hablado del voto de la diáspora ¿Qué pasó? ¿Quién va a ganar? ¡Gracias a todos por estar siempre pendientes de los videos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!